¡Eso! ¡Eso, Frankie! ¡Peinalo! ¿Está peinando o sí? ¡Peinalo! 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 ¡Los mataron! ¡Los mataron! ¡No ha pasado nada por el perdido fuerte aplauso a nuestro próximo gol! ¡Eso es el pájaro! ¡Fue el tiempo también! Ahí hubieron removido esto de dos puntos en combate 6 a 0 a favor de nuestro subcampeón mundial y analítico, Franklin Gómez. Así que Puerto Rico, ¡no lo dejes caer, Puerto Rico! ¡Ahora sí! Aquí tenemos a nuestro Franklin Gómez. Para que entiendan los movimientos, al oponente dar vuelta sobre su espalda son dos puntos que obtiene. En este caso le hizo tres veces consecutivas, por eso es que son seis puntos.